Conga que este tema se lo escuchara, a sonido a la conga El tema nos dice, la cumbia de las madres Vamos a mirar Allá ¿Cómo dices? Saboso Sabroso Ese tagó mix Eira ir Ahí está bailando mi niña Daniela Y lo pincha Y Samantha Allá ¿Cómo dices? La cumbia de las madres Allá Sonido a la caída Mi hijo puso un baile el día del cumpleaños La hija de mi vecina ¿Cómo dices? No se tiene un engaño No trata de perder hombre, no trata de bobo Él no quiso ponerle señores por un poco Dejo a probar muchacha Que no es que sea tan bobo Dejo a probar muchacha Que no es que sea tan bobo Dejo en grande ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Si te pones con un toro Así de Ya llegó el chino El chino de la 18 De Higona Así que te pones con un toro Para Eddy Ahí en la central de Abastos Allá Cada rejita Balbo toque y el chocorrol 100% cuacalco Suelta el acorde Allá Sabroso Solo para el chocorrol Allá Que bonita cumbia Se llama la cumbia de las madres Allá Para el Chucky En su memoria Ese tolabo Changa Ritmo Cainero Suelta el acorde Ahí está bailando la señora Carmelita Su igualcita Feliz cumbia Feliz cumbia Allá Para el Baca Dice Ceno Play Como dices Sayo Unifor Ingi Gary Pauso Totas Allá Chulo La cumbia Se llama la cumbia de las madres Sabroso Ya llegó Sergio Sonido Sonido La sabrosura Allá Como dices El alambre El vaca loca El payaso El Manuel El Prado El paciente Colonia De la cumbia de los artistas Feliz cumbia de las mujeres Ay ponme el coro Como dices Dejo a probar muchacha Que no hay que sea tan bobo Me cuento de brincando Si te dores Felicidades Me cuento de brincando Si te dores Como un coro Como un coro Así desea mi hermana Bebe a coro Estamos dedicando este disco compacto Para el pequeño Yoga Le llegando a sus cinco añitos Daniel Miguelito Chucho Gacítico 6 Familia Romero Ahora Chucho Gacítico 6 Sabroso Suelta el último acordeón Suelta el último acordeón Sabon 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 Solo para los pitucos Pitucos de W.L. Bix de W.L. Sabon Para los sonidos son de Cali, Gus, David, Luis, Choy, Eri Ya llegó la bola y los de la 150 Para los de la 150, toda la bola La cuna de las madres, para gallina, el rayo, el perico, colono impulsor, Aragón Esa noche para mi niña Marisa En la oscuridad fue en esos sitios solos Me escuchan las mujeres, ay ponme el toro, toro Como dice, sonido a la paz, el famoso brilloso Me escuchan las mujeres, ay ponme el toro, toro Me escuchan las mujeres, ay ponme el toro, toro Sabrosos Para el pata y el bichi Sabrosos Para el tocas y el bichi Para el pata y el bicho La color Y en risky